I only want good vibes around me tonight, no negativity in my life, just good vibes around me tonight, no negativity in my life Manos hacia arriba mamita, manos hacia abajo nena, dando un movimiento muy sexy Manos hacia arriba mamita, manos hacia abajo nena, dando un movimiento muy sexy ¿Cómo dices? Miro, miro, derecha, izquierda, miro, miro, arriba y abajo, miro, miro, dándole un giro, miro, miro, baila que te miro Manos hacia arriba mamita, manos hacia abajo nena, dando un movimiento muy sexy Manos hacia arriba mamita, manos hacia abajo nena, dando un movimiento muy sexy ¿Cómo dice? Viro, viro Báilalo Viro, viro Ay, ay Viro, viro Muévete Viro, viro ¡Ay, qué rico! Viro, viro Viro, viro Derecha, izquierda Viro, viro Arriba y abajo Viro, viro Dándole un giro Viro, viro Báilalo Viro, viro Báilalo Viro, viro Ay, ay Viro, viro Muévete Oye mamita, llegó el viro Viro, viro Viro, viro Viro, viro Si lo bailas te ilumino Mueve las caderas, las manos y los pies Y si esto te gusta, lo baila otra vez Viro, viro Viro, viro Viro, viro Si lo bailas te ilumino Sientan gente lo que yo estoy sintiendo Esto es el viro con tremendo sentimiento Vámonos a Cuba Vámonos pa'l Caribe Donde la gente baila El Viro, viro El Viro, vámonos a Cuba Vámonos pa'l Caribe Donde la gente baila El Viro, vámonos a Cuba Vámonos pa'l Caribe Donde la gente baila Viro, viro Vámonos pa'l Caribe Donde la gente baila El Viro, vámonos a Cuba Vámonos pa'l Caribe Donde la gente baila El Piro, vámonos a Cuba, vámonos al Caribe, donde la gente baila El Piro